Qué lindo Brasil, ¿y ahora te hace frío? ¿Qué va a hacer frío? Tremendo, que viene el fin de semana, 25 grados para todos. ¿Sabés cómo me encajo? Me encajo la bermuda, me encajo la musculosa. A usted le dicen ahora, ¿no? Con el frío que hay, le dicen vamos para arriba en este momento y ya automáticamente se pone la musculosa, la zunga y arranca, pues ya le entra el calor. Me entra el calor y ahora el fin de semana lo que va a ser, las cosas, me pongo así, me pongo, me voy para la Ramírez, te paso a buscar Cholo. No, para la Ramírez con el Cholo. Pim pum pum, Pim pum pum en el Cholo con la zunga que se trajo de allá, una zunga que se trajo de... ¿En serio también? La zunga oficial de Mangueira se trajo de allá. ¿Y usted con cuál va, la de Rubén? Yo con la bella flor. Además ando, la verdad, ando con un... hice un paréntesis con Marta y estoy... ¡No! Ando con el calderín. ¿Cómo paréntesis? Ando así, ya, con el calderín, pa, pa, pa. Hay chicas de acá que me gustan, no lo voy a negar. ¿Pero para qué significa un paréntesis? Un paréntesis, dejáme pensarlo y todo eso. Ah, no sos vos, soy yo. Lo de Marta sabe que tiene paréntesis, está con el calderín. Sí, 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 le pusimos un paréntesis, así que, bueno, a las órdenes, Lucía. A las órdenes... Marianita ya te lo digo. Me gustás, Lucía, no te voy a decir que no. Claro. Porque la verdad, tenés... No te voy a decir que no. Sos linda, sos inteligente, talentosa. Tenés un cuerpo de ensueños. ¡Ojo! Pero hay algo que me... no sé qué es, ¿viste? No te quiero tirar las ilusiones, pero hay algo como que me... Que te frena, que lo frena. Sí, hay algo como... no sé, por ejemplo, ¿en qué barrio te criaste? Yo en Capurro. Debe ser eso, o sea, el choque social, ¿sabés? ¡Ah! ¡Ah! Es lo mismo que me pasa con Mariana, me gusta. Somos de otra, claro. Pero lo que pasa es que mi familia no lo vería bien. Mi padre tenía campos. Es una larga historia. Defíname cuerpo de ensueño. Es cuerpo de ensueño, cinturita de avispa. ¡Ah! ¡Claro! Cuerpo de ensueño, le agradezco. Qué buen piropo, la verdad. La verdad. Creo de los mejores piropos de los últimos años. ¿Sí? Está grande igual para que si su familia no acepte a Cate, pero bueno. No, pero... Está diciendo que te la jueguen. Son familias tradicionales. ¡Vamos, te dale! ¡Vamos, te dale! Bueno. Está bien, acepto. Acepto. Acepto, igual no me importa que vengas de ver. ¡Eh! No me importa. ¡Ah! Está mal. Siempre esto con un ancho solo. Bueno, se viene Carneiro para Nacional. Carneiro para Nacional, ¿cómo lo ves, Cuca? Muy bien. Es buen jugador, ¿no? ¿Foca? ¿Buen jugador? Es buen jugador. Estaba en México. Estaba en México. Se viene Carneiro. ¿Están todos contentos? Menos el PIT-CNT. ¿Por? Sí, porque imagínate, si hay un palo le van a decir, no seas Carneiro, no seas Carneiro. Muy bien, muy bien. Él juega igual. Claro. No, no es cierto, es una broma. Este, bueno. Bruselas. Me tenés podrido. Nuestro presidente está en Bruselas, en la cumbre de la CELAC, chicos. ¿Estos saben los cambios que puede traer para nuestro país, para nuestro día a día? No, olvídate, olvídate. Olvidate, donde se firme esto del Tratado del Mercosur con la Unión Europea, así. Despegados. Pero, ¿nos vamos para arriba? ¿Este canal, ¿sabes lo que va a ser? ¿Qué va a ser? Lo mismo, lo mismo. Todo va a ser lo mismo. Ellos se enteran nomás de lo que firman. Parece que esta vez sí se puede llegar a firmar el Tratado del Mercosur con la Unión Europea. 21 años hace que se planteó esto y que se está por firmar. 21 años. Nada, nada de tiempo. El seguimiento fue muy trámite. No te digo que esto es como un Mercosur. Es como un Mercosur, pero más de allá. ¿Me entendés? ¿Se va a concretar ante la reforma del Estado o qué es esto, me parece? ¿Sí, Cholo? No, no te han dicho que me podés mandar un mail. Otra buena noticia para nosotros. Uruguay nomás. Uruguay nomás. ¿Quién sí? La garrapiña de Uruguaya fue elegido uno de los mejores dulces callejeros del mundo. Uruguay nomás. ¿Con soplío o sin soplío? ¿Hizo garrapiña alguna vez? ¿Cata no? Sí. ¿Quién se va a preguntar eso? Nada. Ay, qué rico la garrapiña. Podríamos hacer en estos días. Sí, Cata. Claro, Jocas las hace con castaña de cayú, que son bien baratitas. ¿Y soplás que la bolsita o no? No, no, no soplo. ¿No soplás? No. Muy bien. Hay estilos, son estilos. Ahí pierde el gusto, ¿no? Claro. Claro, la garrapiña de Uruguaya. Lo que pasa es que no la envaso, la hacemos acá y... Claro, no la envasa, si no... Claro. Qué asco lo que acaba de decir, Jocas, por favor. No, no, porque él debe de comprar un montón de garrapiña en la calle. Olvidate, va caminando por 18 de julio. Día por medio. Para en colo. Hace tiempo que no camino por 18 de julio. Es gráfico, es gráfico. Y sí, hace tiempo... No sé, vos vas todos los días el 18 de julio. Una vez por medio, porque tengo clientes ahí. Todos los días. ¿Viste? Ay, 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 justo. Te invito a caminar por otros barrios también. Camino por más barrios que vos. Ay, bueno, no te pido. Por más barrios que vos. Ay, esto se armó. Te invito a hacer una gira en la conciera. Por más barrios que vos y más tarde que vos. Vamos, hasta aquí. Vos a dos, tres de la tarde. Chicos, no peleen. Dos, tres de la tarde. Dos, tres de la tarde. Chicos, no peleen. Igual no te estaba hablando a vos. Te estaba hablando a la que hacía carita del otro lado. ¡Ah! A ver. Uy. ¿Dónde te creaste vos? ¿Cuándo fue tu última vez? En 18 de julio. Hace una semana. En la cara te vende, ¿eh? ¿Compraste la garrapia? En la cara, acá. En la cara, acá. Tengo al dentista ahí. Ah, fuiste a decir. Sí, una milonesa más maleta. Yo estoy casadita la boca porque... Bueno, hacemos la garrapia elegida como mejores dulces del mundo. Según el sitio, bueno, el podio lo lidera el pastel de nata de Portugal. ¡Ay, qué rico! Un postre... Ay, no lo probamos, Nat. Sí, hicimos acá. ¿Hicimos acá? Bueno, van a comentar cada receta. Perdón, pero me parece más rico eso que la garrapia. Por eso es el número. Pastel de nata. Pastel de nata de Portugal. Es un postre... No lo prueben porque es un postre que data de antes del siglo XVIII. Debe estar vencido. En el segundo puesto quedó el Cerape de Java. Cerape de Java, Indonesia. Ay, no sé, ese no lo conocen. Luce como un panqueque, se puede hacer salado o dulce. Mirá. El tercer puesto fue para el Don Durma de Turquía. Una suerte de helado con una característica muy particular. ¿Qué tiene? Escuchen porque es increíble este helado. Es difícil que se derrita. Gracias a sus ingredientes. Son raros estos turcos, ¿eh? Hacer helado que no se derrita, hacer helado que no se derrita. Gracias a sus ingredientes. ¿Pero qué son de Puma Plano? Vas a la heladería y decís, ¿de qué quiere usted? Dame uno de goma eva y el otro. Dame mantel de ule. Mantel de ule dame ese. Una cosa rarísima que no se derrita. Bueno, un saludo para todos los garrapiñeros de nuestro país. Claro que sí. Fue ayer el día, pero es el coso de la noticia. Pero hoy valía la pena. Además, si se recuerdo de la niñez, cuando uno ve el carrito, es algo de las cosas que... A mí me hace acordar a mi abuelo. Porque es algo de cosas que no ha cambiado. No, no, que no se ha perdido, mejor de nada. Son como los conitos de diario con el maní. Con el maní. Está calentito. Esa es el estadio. Hemos perdido tantas cosas y esas... Ese carrito siempre sigue igual con el humito, el del manicero. Como el de las tortas fritas. El de las tortas fritas no lo hemos perdido. Este como el del sushi también. Ay, el... El carrito. No, pero bueno, un abrazo grande para todos. Y lo de la bolsita, a mí particularmente me gusta con soplita, con bolsita soplada. Es como la plancha... ¿Qué es el gustito? El gustito, la tuberculosisita. Ay, no, no. Montez, juicio, Montez. Es como la plancha del bar. Vos haces un chibito en tu casa y no te queda con el bar. Claro, porque eso... ¿Por qué? Por la plancha que tiene la costra de hace 22 años el mismo bar. Ahí te vas quedando con todos los... Con el mismo aceite de hace 20 años. Ah. Ese es el secreto. Bueno, ¿hacemos garrapiñada mañana? No. No. Mañana no sé. ¡Hacemos! ¿Es un autodesafío? Yo riego garrapiñada. Es un desafío de Lucía para ella misma. Perfecto. Bien. Atención que especialistas recomiendan a las parejas... Ah, qué bien el tema. Qué temor. Especialistas recomiendan a las parejas tener al menos una plática, una conversación sincera sobre sexo por mes. Es decir, una vez por mes... Una vez por mes. Es lo que se dice el sexo oral. Ay, mon. Ay, mon. Una vez por mes agarrás al que tira la pelota para arriba y le decís, mirá, tenemos que hablar de sexo. ¿Qué? Hablar de sexo. Qué embole, qué embole. Qué embole esto. Los doctores estos son... ¿Pero por qué qué embole? Ojo que puede resultar bien también. Una vez por mes tiene que hablar... Che, ¿cómo vamos? Bueno, claro, pero ¿qué te gusta? Porque cuando tú te mueves para aquel lado, a mí la almohada me queda un poco... Pará, muchacho. La comunicación es todo. No, señor. ¿Cómo encararía la charla a usted? El sexo se hace, no se habla. No, hay que hablar. No se habla. Si no te gusta... Por ejemplo, la educadora sexual Emily Morse recomienda a las parejas tener una dinámica de una charla mensual abierta y sincera sobre sexo, que funcione como una verificación de que funciona. Claro. Que no hay... Que no y hacia dónde se dirigen las cosas. Claro, que funciona y que no y hacia dónde se dirigen las cosas. Está claro. Hay que chequear. Una vez por mes hay que chequear a ver si está todo en condición. Recomienda iniciar con preguntas como, por ejemplo, ¿puedo compartir algo que me gustaría más durante el sexo? De ahí decir, mirá, me gustaría más, yo qué sé, poner a Carlos Gardel más que a la... Claro. Una musanilla con jamón. Yo lo practiqué con Marta esto. ¿Y? Y me acuerdo que le dije... Y ahora estás separado, mirá. Por eso estás separado. Claro, y ahí vino el paréntesis. Y me acuerdo que le dije, hay algo que no me gusta durante el sexo. ¿Qué? Y es justo que te pongas a llamarme por teléfono. Si te digo que estoy en el mecánico, estoy en el mecánico. Qué guaranga. Monte, ¿qué dices? Y eso se habla. Lo que pasa es que ya hemos tenido algunas discusiones antes. Yo le dije a Marta, hablemos de lo que... Hablemos de qué no funciona. Claro. Y ahí me dijo, mirá, bueno, no funciona una canilla que está perdiendo. La portátil, el enchufe, la heladera, la patada. Y ahí le digo, ¿viste cómo vos te centrás siempre en lo que no funciona? Claro. Vos, concéntrate en lo que funciona. Que lo que funciona, sabés muy bien que funciona muy bien. ¡Oh! ¡Buena! ¡Buena!